Lo tuyo no es carrera, lo tuyo es un trotecito Hoy lo hago por mi muerte Yo si vengo desde abajo, vos solo tuviste suerte Si, 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 haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte cuando yo rimo Vine del quinto y le gané al campeón argentino Al campeón argentino te salió muy mal Vi campeón argentino y campeón mundial Que se cuenta que le falta el respeto Se coba el tecito en el cheto Un poco natural y ordinario y estupema De una vez la parte cultural del diario A diario mando, enfrentando problemas No soy de los que se van cuando las papas queman No escondo la cabeza si la alarma suena Si trato de despertarte es que no quiero que te duerman No ando con los que puedo, ando ahí En su país con otros emis Dame el mig y te enseño como hacer real shit Yo te parto la madre y lo haría en la calle Pero prefiero hoy hacerlo aquí Porque no hacen lo mismo en un escenario En un escenario te demuestro como se hace Manos arriba que tengo los compases Miren esta moraleja Hacen lo mismo en la calle Si haces y no te deja Si, si no te deja No por mi color de pelo Claro, si se siente tan rapero Pero claro, contra ellos usó el plumero Dense cuenta que yo soy más sincero Te escribiste las rimas, tiraste del tintero Que levante las manos el que nunca pensó una rima Sin argumento, competidor en tarima Así son los rappers de las rimas Todo hipócrita, mediocre, rapero de la Argentina ¡Claro, mediocre! Este gordo careta que para bokear acá no te da la jeta Todos pensamos una rima, esa es la receta Pero nadie se escribe una canción completa ¡Bien, Beto, tiraste una rima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!